Muy buenas chicos, seguimos en Uncharted 4 Estamos buscando la... Bueno, el tesoro de Avery Y nos acabamos de encontrar una cuevita Donde podíamos entrar, pero antes de entrar a la cueva Yo me iba a meter del tirón, pero claro, acabamos de matar a unos matones Por aquí Y... e igual puede ser que encontremos Algo que nos resulte Interesante, un tesoro oculto Algo en un sitio que igual No imaginábamos que está ahí Aunque me da que... No, si no hubiera estado aquí en esta zona, porque la parte de abajo Si que la he mirado ya, así que nada Volvemos otra vez, vamos a la cueva Vamos a la cueva y espero que no se derrumbe cuando entre Vamos allá Pues con los bombardeos, madre mía Bueno Bueno, aquí tiene que haber algo Bueno, bueno del parabueno seguro A ver, eh, eh, eh Ahí tenemos algo, no, no Esto es una viga, no la toques, no la toques Todavía, hasta que te asegures De que no te dejas nada atrás, Manu Porque después hay que empezar El capítulo de cero si queremos pasar, bueno Va, hay que pasar por aquí, sí o sí Así es lo único que sostiene el túnel Entonces me disculparé Muy bien Vale Venga, 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 venga Vamos Vamos Ok Vale Aguántame lo que yo pase Hemos pasado Seguimos A ver dónde salimos aquí, eh Bueno Nueva zona No hay enemigos al menos Aquí abajo Bueno, tampoco hay nada No creo que nos matemos si bajamos Vale Te sigo Vale Y Uoh Abajo Abajo sí que me podría hacer pupitas Y caigo, eh Mucho cuidado allá Vale Y por ahí hay algo Hostias Que podría haber salido Por otro lado Podría haber salido Voy a intentar una cosa, ¿vale? Voy a intentar una cosa Que mientras que se pueda reiniciar el punto de control En teoría Debería poder volver a repetir esa escena Esto, 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 esto Esto es lo que yo quería Se puede repetir la escena Y se puede hacer por el otro lado Igual encuentro algo que por el primer sitio No iba a encontrar Vale Vamos allá Venimos para acá Y... Vamos Así sí Bueno, así Yo salgo por un lado Sam sale por otro Y... ¿Hay algo aquí? No hay nada aquí No puede... No puede ser exactamente lo mismo, tío Hubiera pasado exactamente lo mismo Da igual Bueno Ya está hecho Tendría que haberlo mirado antes, eh Vamos a ver Tenemos que ir Hacia allá Pues nada Vámonos Vámonos Ok Subimos No hay guardias aquí todavía, ¿no? Vale Bajamos aquí Cuidado Vale Saltito Dios Venga Vale Todo Todo Bueno, ¿y ahora qué? A ver si no se cae él, eh Venga, pasa cuanto quieras, eh Quiero ver Que todo sale bien Vale, bien, 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 bien Ok Vamos allá Ha recogido una entrada del diario Puedo ir por aquí Que además también hay Una cueva aquí debajo, no No, no hay ninguna cueva Pero... Oh, sí, sí que hay una cueva Bueno, una mini... Mini... Oh Lo suficientemente grande Como para albergar un tesoro Unas tijeras Para que me corte el pelo Después digo Elena, ven para acá Y córtame las melenas Que la tengo muy larga ya Vale ¿Por ahí se puede subir? Sí Hay varias... O sea Hay varios caminos Para llegar al mismo sitio, ¿no? La tormenta repunta ¿Cómo va? Estamos a punto de entrar en la cueva ¿En la cueva? Sí Puede que perdamos la comunicación Un rato No te agobies Vale Te dejaré la luz del porche encendida Bien Te llamo pronto Lo logramos Vaya rodeo Vale Esta es la cueva entonces Madre mía Qué guay está ambientada la cueva, eh Mirad, mirad, mirad Qué guay, tío Qué guapo Vale Si tú vienes por aquí Yo vengo por acá Y así cubrimos todo el área Aquí nada, ¿no? Vale Quiero acercarme Pues encuentro algún Algún artefacto Algún tesoro Algo que nos sirva Vamos Por aquí Venimos por aquí Nos acabamos de tener una nevera Vale Mira qué estatuas de santimas Escaleras talladas Mira Nathan Podemos confirmar Que es una cueva pirata Vale Pues es una cueva pirata mejor Sabemos que estamos en el buen camino Madre mía Buah Madre mía Lo que tenemos por ahí Porque siempre hay agujeros de estos, tío Y al final yo termino cayendo en todos De acuerdo A ver Hostias, qué guapo Vale Tenemos una puerta aquí, ¿vale? No hemos estado mirando Porque quería mirar el paisaje Pero nos toca mirar aquí A ver ¿Y ahora qué? ¿Qué cabe aquí? ¿Por qué no tiras tú? Que eres el que se juega a la vida Pero, tío Vaya, vaya Interesante decoración El paraíso aguarda para quien se muestra digno Al falso no le espera sino un designio maligno Sí, bueno Parece que Avery era mejor pirata que poeta Esto No es de Avery ¿Qué dices? Fíjate Es el pirata de Rhode Island Thomas Tew Sí, pero no puede ser él Sí, es claramente su símbolo Pero Tew murió atacando la misma flota que Avery Sí, es lo que dicen las historias Sí Realmente es la marca de Tew Eso significa que está implicado Pero ¿Cómo? Excelente pregunta Para quien se muestra digno Capítulo número 9 Vamos a mirar esto Vale Tenemos izquierda y derecha Escojo izquierda Vamos a ir para acá Luego he llegado al mismo sitio Como siempre Pero ir por acá Bueno, aguantamos ahora Vamos a asuntos Tesoro Tenemos un... Un algo Eso Vosotros ya lo estáis viendo Para aquí voy a decir lo que es Y lo obvio, ¿no? Vale Vamos Ostias Ostias Venga, 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 venga Cuando quiera, ¿eh? Estos puentes No cumplen las normas Sí, las cumplen Las normas piratas Ja, 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 ja Muy bueno Vale, si me tiro aquí Después tendré que saltar Vamos Vale, vale Vamos Y... Ahí va Toma, esto ya se me da de lujo Entonces Construyó Tiu Este sitio con Ivery No me encaja en nada Es decir Si Ivery intenta ocultar su tesoro ¿Por qué involucrar a otro pirata? Puede que lo viera Como parte de su tripulación Puede que le enviara Una de esas cruces Desantivas Sí Y puede que Tiu Se quedara todo el tesoro No digas eso, por favor Pero aquí fue donde he venido antes, ¿no? Lo averiguaremos O es otro sitio Porque me suena a tope De que ya he estado aquí De que De que por donde he bajado antes Pero bueno Igual es una zona Exactamente Sí Va a ser una zona exactamente igual Pero no es la misma ¡Oh! Liada Liada Vamos a comprobar esto Si he metido en el agua Ah, vale No está tan profunda Como pensaba Vale Esto No me gusta mucho esto, ¿eh? Este me va a echar Una Maniposa ¡Oh! ¡Dios! Una plena Tanto Complejo O un examen Sí Pues este Ha suspendido Será mejor aplicarse Vale Yo sé lo que va a pasar, ¿vale? Ya sabéis Izquierda Santimas Derecha El pirata falso En medio cristo Por lo tanto Si esto lo giramos Que para girarlo El cubo Habrá que llenarlo de agua Seguro Vale Toma el cubo Píllalo Que no se te caiga Que el agua está fría Como su muela Venga Vamos para arriba Y ahora ¡Eh! Vale Hay que bajarle las cruces Entonces Vale Primero giramos esta Bien Y lo dejamos ahí Ahora Giramos Esta de acá Dos veces Giramos Esto Hasta aquí Vale Giramos Esta Una vez más Esto Lo giramos Para allá Un segundo No No, no, no Esta no la giramos Giramos Esta de aquí De este lado Para que el cubo Hostia no Es que si no me llevo La otra también Ah no Claro, claro, claro No, no De falta De falta De falta De falta De girar Esta directamente Vale Esto lo pongo aquí Y esto Así Así En teoría Debería Debería ser así ¿Verdad? Voy a ver Voy ¿Le vas a dar tú Al interruptor? Oh, no, no ¿Cómo iba a arrebatarte El privilegio? Vamos a ver Uf Que no salte Que no salte Que no salte Dale Soy 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 listo Tío Soy tope Listo Bien Puedo pasar A ver Vamos a escribir Sobre esto Había que conocer A Sandimas Con el que seguro Que Avery Y su gente Estaban muy familiarizados Pues no es muy difícil Puede que no sea La única Vamos para acá Que guay Que están las cuevas Estas, eh Que pasada, tío Ojalá esto existiese De verdad No creo que exista Nada parecido Nunca O sea En la historia, tío Del mundo No creo que haya Nada igual, tío Ojalá Me encantaría Verlo, eh En la realidad Bueno Saltito Eh Gancho ¿Por qué gancho? ¿A dónde va esto? Vamos Hostia ¿Cómo me la juego, colega? ¿Cómo me la juego? ¿De qué manera? Vale 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 Sé que subir a ese puente Bien visto Veamos cómo subir ¿Me subes a esa escalera? Desde luego Venga Venga Tira para arriba Vale Tengo algo para ti Aquí arriba Pues cuando tú quieras, eh Ten cuidado Que me lo tiras de encima Chalao Vale Esto lo pongo aquí En esta parte Vamos para arriba Dame un segundito, hijo Vale Hay algo, eh Hay algo Pero todavía no voy a poder Tocar eso Ahora lo miraré Desde luego No lo pone fácil, ¿verdad? Imagino que era más fácil Con todos los puentes Y pasarelas Sin romper Creo que llegamos Unos siglos tarde A ver Venga, venga, venga Venga, va Y Uff Madre mía Venga, venga, venga Tendré cuidado con mi Uy Calla ¿Quieres que vaya más despacio? ¿A dónde te digo? Izquierda o derecha Siempre a la izquierda ¿Verdad? Veo un poco de luz Lo vimos Uy, pues una ratita Una ratita Yo quiero una mascota ratita Venga, vamos Cuidado ¿Tienes lógica? Estamos bajo la catedral ¿Estamos bajo la catedral ahora mismo? Venga, pasamos para acá O sea, estoy en la catedral ahí ¿Me he entrado por la cueva? ¿O algo así? Vale Estoy viendo un saliente Es para allá Uy, están llegando, ¿eh? Eh, un momento Escucha Nada Nada reseñable en los dormitorios Solo unas lápidas Con inscripciones curiosas ¿Terminasteis de cavar En la sala de reunión? Sí, señora Las zonas del noroeste Están abiertas Y las del perímetro sur Aún no Tardaremos un día En llevar la grúa Nadine Ocupaos de eso Mientras saber Qué encontráis sin ella Enviaré a un par de hombres Para allá Bien Están justo En tira No se dan ni cuenta, tío Qué tontos son Relaciones de pareja Vamos a ver Qué pasa por su cabeza No quedaba mucho Mis hombres han sido generosos Con la dignidad Son como una manada de toros En una cacharrería Pero han progresado Más en dos días Que nosotros en meses Progresado No puedo analizar escombros Vale Vale Gracias Les diré que te pidan permiso Antes de hacer algo drástico O diles que se queden quietecitos Hasta que analice las pistas Que aún no han volado No, ya no podemos esperar sentados Con el debido respeto Creo que tengo algo más de experiencia En esto que tú Lo hemos intentado a tu manera Una mierda Llevas queriendo arrasar este sitio Desde que llegamos No Quería robar esa cruz Antes de que llegase a la subasta La misma a la que no pude llevar A mis hombres Para evitar sorpresas La subasta era la forma más limpia De tener la cruz En vez de hacer caso a mi instinto Te lo hice a ti Y ahora tenemos competencia No esperaba que se presentara ¿O querías atraerle? ¿Qué? ¿Y por qué iba a querer hacer eso? ¿Crees que le necesitas? Y quizás sí Por eso Estoy harta de hacerlo a tu manera Si el tesoro está aquí Lo encontraremos Y si no Será hora de pasar página No es personal Claro Te avisaré si encontramos algo Al final este es un segundón Porque ya que la otra lo sabe Los hombres son de ella Y no tiene nada Él se está viendo Que al final La otra se lo va a quedar todo Y él Que es el que ha estado Años y años Y ha comprado todo Se va a quedar así una mierda Porque es tonto Ok Vamos a continuar ¿Cómo continúo? Pues a ver Venga Salimos aquí A ver ¿Qué tenemos? Por aquí no hay nada ¿Algún tesorito, tío? ¿No hay nada que llevarme De aquí? Así como recuerdo Para mi bella dama O algo ¿Se puede ir para allá? No Esto está cerrado Vamos a ver si aquí No encontramos nada aquí Eh, sí que encontramos Jeje 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 Vale Nos llevamos esto Y continuamos para allá Vale Vamos con el gancho Saltito Aquí no voy a poder A no ser que venga Mi braval Oro Espérate Por aquí se puede ir Por aquí se puede ir Ah, no, no No, no No es una habitación No es una habitación Jeje Venga Que te ayudo Hombre Ah, no Espera ¿Tienes una cama elástica? Ojalá Vale ¿Qué pasa? Que no te puedo ayudar Tampoco a subir Ni manera Entonces, ¿qué? Por aquí arriba se podrá subir Pero, ¿cómo? Me tengo que engancharme bien, ¿no? Ah, ya lo veo Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Hay que bajar Hay que bajar un poco Y ahora A ser asa Vamos Venga Vamos a ello De acuerdo Seguimos por aquí Empujamos La cajica Y esto Para acá Muy bien Podemos seguir Y ¿Qué hay aquí? Bueno Antes de nada Vale Entonces, por aquí No va a ser Españano Tengo que decir Que guapo Que se ve todo, tío Mira que guay, tío Pues gancho Vale Hostia, ¿qué hago yo? ¿Qué tonto soy, tío? Vale Ya tengo una idea Venga Esto para allá Uy, espérate Cógelo Vamos al borde Y en teoría Con esto Debería bastar Por cierto ¿Dónde está el gancho? Ah, vale Está por los dos lados, ¿no? Vale, perfecto Pues nada Miramos Un momentito aquí Por si hubiese algo interesante Que lo hay Un sable de láser ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Oh Vale O sea, por el gancho Y vamos a ello Vale, va ¿Quién necesita puentes? No sé A mí no me molestan En sí mismos Bien, podemos ir por aquí ¿Y cómo cruzamos? Venga, va ¿Y a dónde salimos? ¿Volveríamos a estar atrapados Si este sitio no se cayese a pedazos? ¡Qué guay, tío! Vale Pues bajamos ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué es esto? Vale Esto es algo de... Dice algo de Avery Alguien que ya habrá estado aquí antes, ¿no? Hago saber que yo Thomas Howard Capitán del Downless Soy un necio crédulo Todo empezó con el crucifijo Un mensaje críptico Que mi antiguo compatriota Que incluía la vaga promesa De un paraíso Al principio me mostré escéptico Pero la idea de vivir El resto de mis días en casa Preguntándome cómo habría sido aquello Me reconcomía Además Uno no ignora Una carta del rey de los piratas Así como así Sobreviví al abandono En las costas de Madagascar Sobreviví al ataque de Pembroke El hombre de las indias orientales Pero no sobreviviré a esto Tengo la pierna rota Y mi tripulación demasiado cobarde Para adentrarse en estas malditas cuevas No puede oír mis gritos de ayuda ¿Quién habría imaginado Que mis actos me traerían hasta aquí Para sufrir una muerte deshonrosa Tan lejos de casa? Que Dios te maldiga Henry Avery Y que mi fantasma te atormente Hasta el fin de tus días Hostias Qué mala leche, ¿eh? Si lo giramos Vamos a ver Bueno, no se puede No se puede girar No se puede dar la vuelta Vale, pues nada Cerrar diario Y miramos Por aquí No hay nada Pero por aquí Parece ser que sí que hay algo Y porque este No ha pasado por ahí Venga Venimos para acá Bueno, claro Que tenía la pierna rota Esto con la pierna rota No sale de ahí Hay que probar Ya Venga Vamos Ok Vamos para allá Uy, qué mal Uy, qué mal Vale Cuando quieras, ¿eh? Salta si quieres ¿A dónde estoy yo? Salta tú Venga Es lo que yo estaba esperando Bien De acuerdo Vale Me he colgado aquí Si se ve cómo Hostias 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 Venga, va Sí Dame un segundo Vale Encontrar una forma De bajar el balancín Me está más que yo Venga, va Vamos a ello ¿Eh? Alá Qué salto que ha metido Bien Ahora sí que no va a pasar nadie Bueno, pues pasamos A ver qué pasa Vale Se ha pasado un poco Con las estatuas ¿Por qué decorar un lugar Con un tesoro enterrado? O crear pruebas elaboradas Es decir Nos estamos perdiendo algo O Avery se aburría mucho, mucho Bueno Vamos a dejar esto por aquí, chicos Lo dejamos para el capítulo siguiente Y bueno, madre mía Nos hemos tirado un capítulo Prácticamente aquí haciendo puzles En la cueva esta Pero bueno Que igualmente ha sido entretenido La verdad es que me he divertido Un montón haciendo estas cosas Y está muy guay, tío Mola un montón Así que nada, lo dicho Seguimos en el siguiente capítulo Y descubrimos Qué es lo que nos hemos dejado atrás Hasta ahora